¿Cuáles son los jugadores de mucha calidad? ¿En qué momento vamos a ver su mejor versión? ¿Cómo va la adaptación con la altura? ¿El beneficio del gol para usted es que llega un nuevo entrenador y ya lo ve que usted es uno de los que puede hacer la diferencia? Sí, bueno, yo creo que todo delantero que tiene la oportunidad de iniciar el partido quiere marcar gol, quiere hacer gol, creo que el delantero vive de eso y bueno, gracias a Dios hoy pude marcar y bueno, todavía queda mucho por recorrer, mucho camino y hay que seguir trabajando porque esto continúa ¿Ya le hablaron de Costas? ¿Cómo él entrena él, sus métodos y demás? No, he hablado muy poco pero bueno, ya mañana creo que se incorpora al grupo y bueno, ya ahí empezaré a conocerlo Gracias Gracias Gracias